El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez Sobre el empejo del viento, voy mirando la sabana Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo Yo me siento encarnado en ustedes, tú también eres Chávez muchacha venezolana Tú también eres Chávez muchacho venezolano, tú también eres Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez Esta es la historia del general portuguesenio Pedro Pérez Delgado El que llamaban May Santa, el último hombre a caballo ¡Ay! Señores, traigo un corrío De Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa El último hombre a caballo Natural de portuguesa Tres cosas se complicaron Sangra del indio y del blanco Por dulcidas en el llano Nació en el pueblo de Ospino Como una explosión de rayos Para vivir en el mismo Hasta la edad de seis años Después en Barquisimeto Donde sus padres lo enviaron Pudo estudiar un poquito Y cursar el tercer año Habiendo muerto su padre Apenas tenía doce años De trastorno a la familia Como pudo seguir estudiando Hombre activo y malicioso Quien se andaba preparado A pesar de su niñez Era como iluminado Con su hermano y con su madre Vivían bajo el desamparo Claro que faltaba el viejo Las cosas habían cambiado Vivían bajo su pobreza Pero siempre como honrado Pero en la muerte de Cristo No debe faltar el diablo El prefecto del pueblito Mujeriego enamorado Embarazó la muchacha De aquel hogar endulzado Envuelta en crisis de nervios Cayó la madre llorando Con lágrimas de dolor De ver lo que había pasado Y le dijo a la muchacha Voy a contarle a tu hermano Que es el hombre de la casa Que deja hacerse reclamo Porque tu padre fue un hombre Y ese nunca fue alejado Se valen de la ocasión Porque mi hijo está mediando Cuando llegó de la calle Más de hijos se enterraron Y le contó lo ocurrido Para que fuera pensando Que a la viuda pesarosa Se tenía bien preparado Un ritmo y cincuenta tiros Que habían estado afinados ¡Ay, santa! ¡Que son bastantes! ¡Ay, santa! ¡Vamos a estrellas cuando se le dio el pato! ¡Gracias, tíganos! ¡Vamos a ver el hospital! ¡Ay! En una noche de luna Se venía a pensar paseando Quizás con más intención Nada seguía haciéndolo malo Pero al cruzar de una esquina Se oyó sonar un disparo Y cayó al cuerpo cindido Del mujeriego del barrio Y a la madre le tenía Con un sercito planchado La Virgen del Socorro Le hizo un escapulario Para que clamara a ella En su momento frutado Cuando estuviera en peligro Cualquier parte peleando Cayó con rumbo a Valencia Teniendo a ser apretado ¡Ay, santa, igual está libre! Pensando en escapulario Hizo un patadío en Valencia Hizo un patadío en Valencia Hizo un tratado fechado Y con la serenidad Él nunca dio demostrarlo Quizás buscando otro ambiente Quiso venir regresando Se volvió a Tinaquillo Y vivía siendo mandado Por cierto, el último quiso Fue comprar unos cigarros Que se fumó el humo de Hernández Una vez que estaba hablando Fue el mismo Tinaquillo Junto con otros aliados Lo regaló al pedo franco No fue preciso comprarlo Otro hombre de enverregadura Y bien revolucionario Esa noche el mocho Hernández dejó el pueblo conquistado Y Pedro Pérez también quedó muy adelantado Claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado En los campos de batalla dejó su valor regado En la mata carmelera, cuando presco lo mataron Alguien peleó en Periquera, al lado del mocho fallara Y yo pude hacer las denuncias en el orto de San Fernando Teniendo como objetivo a derrocar al tirano Hasta caer prisionero por lo que él le había luchado Hombre de ideales puro, llanero rebelde alzado Era un guerrero inicialista que vio su sueño frustrado Terminó en el rigor del régimen carcelario Llevando a pesa los riñones lejos de los llanos Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas Tremenda introducción El gran compatriota, camarada, cantautor apureño Venezolano, nuestro americano, Cristóbal Jiménez Interpretando esa composición que es de su autoría Maizanta, el último hombre a caballo Y bueno, es el nombre que le hemos dado a la voz de Chávez Su programa, nuestro programa este día de hoy Un homenaje, un sentido homenaje que queremos brindarle A ese gran hombre Que fue y será siempre Pedro Pérez Delgado Al que llamaban Maizanta Que como se sabe es Chávez Frías Bisabuelo de los hijos de Hugo y Elena Por la rama de la madre de Elena Frías Desde aquí enviamos ese abrazo eterno también para nuestra madre Nuestra madre, nuestra madre, nieta de Maizanta De Pedro Pérez Delgado Y lo recordamos siempre No solo por ser familia Por tener nosotros la sangre directa Sino porque fue un gran guerrero Un gran luchador En el caso concreto de Maizanta Contra la dictadura de el general Gómez Y bueno Pedro Pérez Delgado, el que llamaban Maizanta Nació en Ospino, el estado portuguesa Vamos a, durante el desarrollo del programa Hablar de su historia La biografía resumida De Pedro Pérez Delgado Y vamos a tener Como en otros programas La biblioteca de Chávez De forma transversal Porque nos vamos a basar Para el desarrollo del programa En el libro La novela histórica Del médico barinés José León Tapia Que se llama precisamente Maizanta, el último hombre a caballo De los pocos estudios De las pocas biografías Que existen precisamente Sobre Pedro Pérez Delgado Hay otras, pero no muchas Y los estudios de investigación Que más se adaptan a la realidad A las fechas de nacimiento De muerte De Pérez Delgado De Maizanta Están contenidos En esta novela Y en los Trabajos de investigación Realizados Por el propio Comandante eterno Hugo Chávez Frías Maizanta, el último hombre a caballo Nació en Ospino Decía, del estado portuguesa Hijo de un coronel Zamorano Un coronel que participó Directamente en la guerra federal Con Ezequiel Zamora Fíjense de donde venimos Pedro Pérez Pérez El padre De Pedro Pérez Delgado Muy niño todavía Fue enviado A casa de unos familiares En el estado Lara Y allí permaneció Varios años Hasta que Obtuvo el tercer año De bachillerato Eso significa que era por allí Por los 12 Los 13 años En ese momento Muere su padre Pedro Pérez Pérez Tiene que regresar A Ospino Donde están su madre Y su hermana mayor Hay un hecho allí Digamos Fortuito Casual Las dos mujeres Solas Pedro Pérez Delgado A un Un niño Entrando a la adolescencia El prefecto del pueblo Pregna A la hija mayor A Petra Y la madre Muy preocupada Le pide Al jovencito Pedro Pérez Que tiene que vengar Esa afrenta Y como se acostumbraba En aquella época La madre le entrega Un fusil Que dejó El padre El niño Se prepara Y Asesina Al prefecto De ese pueblo De Ospino Que Había Embarazado A su Hermana mayor Y que Se había Desentendido Y no quería Cumplir Con lo que le correspondía Dada esa situación Pedro Pérez Tiene que salir huyendo De Ospino Va a Valencia De Valencia Se traslada A Tinaquillo Haciendo Trabajos De diverso tipo Para sobrevivir Y allí en Tinaquillo Y allí en Tinaquillo Conoce A un militar Político Venezolano Que andaba En campaña electoral Por allá Por 1897 Al conocido En nuestra historia Como el Mocho Hernández Por ahí Comienza La historia De Pedro Pérez Delgado Como Desde muy Jovencito Y por las circunstancias Que le fue Imponiendo La vida Se transforma En un Gran Luchador Contra La dictadura Del momento En el país Maizanta El último Hombre A caballo Vamos a oír Inmediatamente A nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez En un Consejo De ministros Y ministras En el palacio De Miraflores En el año 2012 Quiero Perdónenme Ustedes Rendir tributo A un soldado Que murió Un día Como hoy Y cuya sangre Corre por aquí Por estas venas Aquí está una foto De las pocas fotos Que Bueno En ese tiempo No se tomaba Mucha foto ¿Verdad Farruko? Tú que vienes De esa época Más o menos ¿No? Farruko Saludos A todos Mis queridos Compañeros El general Pedro Pérez Delgado El último Hombre a caballo Esta foto Fue tomada Según me dice Su hija Mi querida Tía abuela Ana Ana cumplió Nicolás 98 años Hace pocos días Y la llamé Ella atiende Su teléfono celular Ana Mándame la bendición Y a toda la familia ¿No? Hija Hija La única hija Que se conozca Los demás Fueron varones Hasta en Colombia Dejó descendencia Pedro Pérez Delgado Y Ana Fue la toñeca Pues La toñeca Ella lo recuerda Ella lo recuerda Alto Un hombre muy alto Blanco Me dice Era muy buen mozo Ella lo vio Una sola vez En su vida Pero ya tenía 11 años Cuando él vino Fue por estos años Así lucía El último hombre a caballo Así lo llamaban Y lo llaman todavía En Alapure Pedro Pérez Delgado Y este caballero Que está aquí Yo averigüé La misma Ana Me dijo un día No ese es El turco Dajer Viene siendo familia Como tío De los Dajer Estos señores Dajer Que estuvieron en Política Varios años Daja de los Dajer Creo que se llamaba José Dajer Este señor Era espaldero Le decían Vean ustedes El fusil En la carabina De repetición Y vean El estilo De este hombre El fusil El machete El sable Y la caballería Los últimos Hombres de a caballo Claro Esta foto Es de 1920 1921 Tomada En San Fernando Según me contó Ana Ana Lombana En San Fernando De Apure Andrés Eloy Blanco Conoció A A Pedro Pérez Delgado Porque Andrés Eloy Muy joven abogado Lo confinó Gómez El gobierno de Gómez A San Fernando Y allá conoció Bueno Historias Leyendas Y personajes Y después Cuando muere Un día como hoy Hace 88 años exactos Murió En el Castillo Libertador Ahí en Puerto Cabello Cuando apenas tenía 50 años de edad Más o menos A esta edad Más o menos Más o menos Así estaba cuando murió Pedro Pérez Estaba entero pues Pero cayó preso En San Fernando El 20 de mayo De 1922 Se alzó En San Fernando El general Arriaga Perdón Y una tropa Una tropa Y capturan A Pedro Pérez Hay varias versiones Que si estaba comprometido Que no estaba comprometido Lo cierto es que lo capturan Es cuando él dice May santa Me agarró el catarro Sin pañuelo Llegaron unos soldados Una tropa Y lo Lo detienen Y estaba desarmado Creo que estaba bañándose En una quebrada Un río Por allá En las afueras En algún brazo De la pura Sin embargo Lo acusaron De estar comprometido Y preso vino Preso vino Por San Fernando Ciudad Bolívar Puerto Cabello Confinado Confinado en el castillo Libertador Y dicen Que lo envenenaron Y un día Como hoy Murió por la noche Murió el general Pérez Delgado Dijo un compañero De prisión Y dijo un oficial Por allá Lo enterrarán Por la mañana Y les trajo Una vela Y lo velaron Esa noche Los cinco o seis presos Que con él Compartían Una pequeña celda Ahí en el antiguo Castillo Libertador De Puerto Cabello Unos lo llaman Maizanta Y otros el americano Escribió Andrés Eloy Blanco Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Contando parte De la historia De Pedro Pérez Delgado Al que llamaban Maizanta Un 8 de noviembre Del 2012 El día Que se considera Es El cumpleaños De la muerte De Maizanta Nació En 1875 Es la fecha Que más coincide Con las investigaciones Que se han realizado Y por eso Como dice Chávez allí Cuando murió Preso En el castillo Libertador De Puerto Cabello Tenía Escasamente 50 años Pero para seguir Con la historia Que Comenzó Antes de oír La palabra viva Pedro Pérez Delgado Estando en Tinaguillo 1897 Aproximadamente El Mocho Hernández En campaña electoral Dicen que cargaba Un lema Que caló Que caló Mucho En el pueblo En ese momento El Mocho Hernández Que decía Ni oligarquía Liberal Ni oligarquía Conservadora Democracia ya Ahora le toca Al pueblo Y fue una de las cosas Que llamó La atención A Pedro Pérez Delgado Muy jovencito Todavía Allí en Tinaguillo Lo conoció Porque el Mocho Hernández Andaba recorriendo El país En campaña electoral Dicen que le robaron Las elecciones Que hubo fraude En las elecciones Porque el Mocho Hernández Estaba arrasando Y El presidente De la época Joaquín Crespo Impuso a su candidato Que era Ignacio Andrade Hubo un levantamiento Militar En Tinaguillo Se alzó Alfredo Franco Para apoyar Al Mocho Hernández Y allí Es donde se enlaza Se inicia La carrera Militar Guerrillera Revolucionaria De Pedro Pérez Delgado Pedro Pérez Era muy conocido En el pueblo Era un muchacho Que hacía Mandados Que Hacía Tareas De diverso tipo Conversaba mucho Con Alfredo Franco Se da El alzamiento Este señor Franco Lo invita E inmediatamente Pues ya Con Esa Llama Revolucionaria Ardiéndole Por dentro Pedro Pérez Delgado Se incorpora A esa A ese alzamiento A esa lucha Contra lo que Consideraban Era Un fraude Electoral Era Una acción Antidemocrática Del gobierno De turno Porque le habían Robado Las elecciones Al mocho Hernández Y Alfredo Franco Cuenta la historia Está dicho aquí En En La novela De Tapia Alfredo Franco Armando Su Ejército Por la prestancia Que tenía El muchacho Era De los más Estudiados Para la época Por haber Logrado El tercer año De bachillerato En Marquisimeto Tenía Buen verbo Tenía Don de mando Dicen que Le dieron El don de mando Sobre todo Alfredo Franco Y lo designa Teniente Inmediatamente Al día siguiente Del alzamiento Maizanta Pedro Pérez Delgado Es Teniente De ese Ejército Que se formó Para Luchar Al lado Del mocho Hernández Protestando Por Un fraude Electoral Ya regresamos Con la historia De Nuestro Bisabuelo Pedro Pérez Delgado Al que llamaban Maizanta Ya vamos a recordar Porque El apodo Ya venimos Ya yo no soy yo Yo soy Un pueblo Yo me siento Encarnado En ustedes Tú también eres Chávez Muchacha Venezolana Tú también eres Chávez Muchacho Venezolano Tú también eres Chávez Trabajador Trabajadora Abuela Abuela Abuelo Tú también eres Chávez Coincide esta fecha de hoy Con un aniversario más De la muerte Con dignidad De un hombre Cuya sangre llevo Por las cosas de la vida ¿Verdad? Cuya sangre Y no solo sangre Cuyo espíritu Cuyo impulso Ese abuelo Legendario Poco conocido Porque poco conocida Es nuestra historia Formó parte De una legión De hombres Y de mujeres Los últimos De a caballo José León Tapia Ese buen Barinés Y buen amigo Escribió Aquella novela Maizanta El último hombre A caballo Y de ahí Esa canción Que nos ha cantado Hoy con esas Cien arpas Creo que había allí Cristóbal Jiménez El coplero de oro De Venezuela Agradezco mucho Esa canción Esa canción A mí Me llegó al alma Y ahí la tengo Y esa historia Que luego me fui a buscar Me fui en la búsqueda Del abuelo Porque yo recuerdo Que cuando niño Oí en alguna ocasión A las abuelas Hablar del asesino Del asesino aquel Y entonces se me fijó Una idea de un abuelo Asesino Y además maluco Que se fue Y dejó la mujer Con los niños chiquitos Dejó a Claudina Y a mi abuelo Rafael Y a mi abuelo Pedro Mi tío abuelo Pedro Estaban chiquitos Claro Después le conseguí Explicación a todos Ah me fui dando cuenta Porque me dediqué Durante años A buscar la huella Del abuelo Y el abuelo Se me metió en el alma Y aquí lo cargo Al abuelo El abuelo guerrillero Lo único que no conseguí Fueron sus restos Pasé días Noches Buscando huellas En el mismo palacio De Miraflores Varias veces vine Cuando era teniente Capitán Buscando archivos viejos Buscando alguna huella Porque el abuelo Murió un día como hoy En la noche Como a esta hora Moriría Tenía apenas 50 años Pero de ellos Pero de ellos Casi 40 en guerra Y en guerrillas Era casi un niño Cuando se fue a la guerra Nunca pude conseguir Evidencia de sus restos Fui a Puerto Cabello Muchas veces Al Castillo Libertador Buscando alguna huella Nunca la conseguí Después Dije No importa No importa Que no Consigamos Sus restos Le dije A mi tía abuela Ana Lombano Su hija 92 años Y échame la bendición Ana Que tanto me ayudaste A conseguir la huella De tu padre Y a rescatarlo Y fue ella Ana La que después Del 4 de febrero Ya yo en prisión Fue a visitarme un día Y me dijo Te lo ganaste Y me puso El escapulario Con el que murió Hace 82 años Pedro Pérez Delgado En el Castillo Libertador De Puerto Cabello Este mismo escapulario Este escapulario Con el escudo De la Virgen del Carmen Bordado Todo lo bordó La madre De Pedro Pérez Delgado La madre De Pedro Pérez Delgado Allá en Ospino En portuguesa Este escapulario Tiene más de 100 años Y aquí lo cargo Y lo cargaré Toda mi vida Amén La Virgen del Carmen La Virgen del Socorro Chávez En el 2006 Acto de Graduación De la misión Vuelvan Caras Es el mismo acto Donde Cristóbal Jiménez Canta El corrido De Maizanta Con esa cantidad De arpas Que vimos Al inicio En la introducción De este Su programa La voz de Chávez Hoy dedicado A Pedro Pérez Delgado Al que llamaban Maizanta Y ahí está Chávez Mostrando el escapulario Que cargaba Maizanta Y que decían Y dicen Que tiene Poderes mágicos Que es capaz De apartar Las balas En plena batalla Y de ahí viene El apodo De Maizanta Fíjense Aquí José León Tapia Relata Cuando Pedro Pérez Tiene que irse Huyendo De Ospino Porque Asesina Al prefecto Que embarazó A su hermana Y La madre Le entrega El escapulario Ese mismo escapulario Que cargaba Chávez Se lo entrega Para que La Virgen del Socorro Lo proteja Y entonces Maizanta Pedro Pérez Delgado Se hizo Gran amigo Gran creyente De la Virgen Del Socorro Como dice José León Tapia Y siempre Se encomendaba A ella Desde los Primeros días Decía Maizanta Madre Santa Es decir En lugar De mencionar De decir La expresión Madre Santa Él decía Maizanta Virgen del Socorro Ayúdame Acompáñame Protégeme Se le oía Era La expresión Maizanta En lugar De Madre Santa Y de allí Comenzaron a decirle Entonces Maizanta Madre Santa Virgen del Socorro Unos dicen Madre Santa Otros dicen Maizanta Y las formas De los hombres Los hombres Deben respetarlas Dice El poema De Andrés Eloy Blanco Que le dedicó A Maizanta Y que lo vamos a oír Al final Del programa Que Siempre Lo hemos oído O lo hemos oído En diferentes oportunidades En la voz Del comandante Chávez Que se lo sabía De memoria Así fue como Llegó a Valencia Dice Tapia Y se hizo amigo De la Virgen del Socorro Por recomendación De su madre Que le había Prendido el escapulario En la pechera De la franela Para que le sirviera De presentación Dice José León Nosotros decimos Para que le sirviera De protección Maizanta Que son bastantes Ayúdame Maizanta Madre Santa Y bueno Siguiendo rápidamente Con la historia Porque no tenemos Mucho tiempo Lo que recomendamos Es que busquen El libro De José León Tapia Y como les decía Hay otras bibliografías Por allí Que vamos a ir recomendando Hay unos dos o tres libros Más relacionados Con Maizanta La biografía De Maizanta Que no los tenemos A la mano Y este Ya estamos haciendo Las gestiones Para Reeditarlo En el instituto De altos estudios Comandante eterno Hugo Chávez Y les decía Entonces Que Maizanta Se fue A la rebelión Con Alfredo Franco Apoyando La revolución Del Mocho Hernández Allí se produjo Una batalla Histórica En esos días En la mata Carmelera Y allí fue Donde mataron A Crespo Joaquín Crespo Salió A combatir A los insurgentes Y murió En la batalla De la mata Carmelera Pero De todas maneras Esa rebelión Fue derrotada El Mocho Hernández Fue Hecho preso Y Maizanta Logró Escabullirse Y Se fue Huyendo Nuevamente Para que no Lo metieran preso Y llegó Hasta Sabaneta Dicen que En una Carreta De bueyes Que le Dio la cola Para decirlo En términos Modernos En términos Más usados Ahora ¿Verdad? Le dieron la cola En una carreta De bueyes Se fue Escondido Disfrazado Y llegó A Sabaneta De Varinas Y comienza allí Otra etapa De Pedro Pérez Delgado Al que llamaban Maizanta El último hombre A caballo Ya regresamos Ya yo no soy yo Yo soy Un pueblo Yo me siento Encarnado En ustedes Tú también eres Chávez Muchacha venezolana Tú también eres Chávez Muchacho venezolano Tú también eres Chávez Trabajador Trabajadora Abuela Abuelo Tú también eres Chávez Continuamos con su programa La voz de Chávez Hoy dedicado A Maizanta El último hombre A caballo Decíamos Maizanta En Sabaneta Muy jovencito Todavía Hubo Otros levantamientos Algunas victorias Algunas victorias Nacen sus dos hijos Nacen sus dos hijos Pedro y Rafael Infante Posteriormente Posteriormente Es el padre De nuestra madre Elena De allí viene Como también mencionaba antes Nuestra relación directa Con Maizanta El último hombre A caballo Lo decía Chávez En uno de los videos Insurrección Tras insurrección Llegamos Al año 1921 Y La insurgencia De ese momento A pesar de Haber logrado Algunas victorias Es nuevamente Derrotada Y Maizanta Logra Huir Hacia Apure Como lo recordaba Chávez Con lo que llamaba La Sagrada De Maizanta Que estaba conformada Por 22 hombres Que dicen Eran Terribles En combate Unos Grandes guerreros 22 hombres Y 23 con Maizanta Que dirigía La Sagrada Eran Acosados En los llanos Entre Apure Y Y Colombia Entraban Al Al país Vivían En la frontera Pues Porque eran Acosados Por las fuerzas Del El De todas maneras En esos Años 21 22 Maizanta Logra Una Especie De garantía También A través Del Gobernador Del estado Apure Que había sido Nacionalista De aquellos Que apoyaron En su momento Por allá Por 1898 Como dije Al comienzo Al Mocho Hernández Y Bueno De ser Nacionalista Ese gobernador De apellido Febres Cordero Pasó a formar Parte De las filas De la dictadura De Gómez Pero Seguía Teniendo Consideración Hacia hombres Como Maizanta Le ofreció Garantías Maizanta Las aceptó Y digamos Que estuvo Unos años Pacificado Pero Pero luego Se da Una nueva Insurgencia Chávez Lo decía En uno De los Videos Anteriores Unos Dicen Que participó Otros Que no Participó La versión De José De José León Tapia Es que Maizanta No se Enteró De esa Rebelión 1921 22 Que había Se había Mantenido Pacificado Con la Garantía Que le Habían Dado Pero Derrotada La insurgencia El General Gómez Mandó A buscar A Maizanta Porque Le dijeron Que Maizanta O Supusieron Que Maizanta Estaba Comprometido Con esa Insurgencia También Como Con todas Las anteriores Y Según Tapia Y como Recordaba Chávez Lo Encontraron Bañándose Porque Realmente Parece Que efectivamente No estaba Comprometido Lo sorprendieron Y por eso La expresión Maizanta Me agarró El Catarro Sin Pañuelo Y se Lo llevan Preso Lo llevan Primero A Ciudad Bolívar Donde El Gobernador También Era Admirador De Maizanta Le tenía Consideración Hizo Todo lo Posible Teniendo A Maizanta Preso Este Gobernador De que No lo Trasladaran A Puerto Cabello Porque Ya decían Que Efectivamente Los que Llegaban Presos Al Cuartel Libertador En Puerto Cabello De ahí No salían Vivos Bueno El Gobernador No pudo Porque Gómez Quería Efectivamente Acabar Con la Leyenda De Maizanta No No pudieron Ni Podrán Porque Ahí sigue Maizanta Vivo Con Nosotros Compañeros Y Compañeras En Esta Lucha Por La Libertad Y La Soberanía De La Patria Pero Si Lo Trasladan A Puerto Cabello Y Dura Allí Unos Dos Años Presos Aproximadamente Dicen Que Le Daban Vidrio Molido En La Comida También Lo Recoge Aquí José León Tapia En La Novela Es Una Especie De Envenenamiento Lento Pero Que Pues Efectivamente Logra Su Objetivo Y Asesinan A Maizanta De esa Manera Y Cuentan De Alguna Manera También Lo Dijo Chávez Está Aquí En La Biblioteca Transversal De Hoy El Libro De José León Tapia Que Cuando Ya Estaba Muriendo Se Sentía Sumamente Mal Maizanta Agarró El Escapulario Que Cargaba Ese Escapulario Del Que Hablamos Anteriormente El Que Cargaba Chávez Hoy Lo Tiene En Su Poder Lo Ha Heredado La Hija Comandante Rosa Virginia Maizanta Se Quitó El Escapulario Lo Lanzó Con Las Pocas Fuerzas Que Le Quedaban Contra Una Pared La Pared De La Prisión Y Dicen Que Gritó Pudo Más Gómez Lo Acompañaba Allí Estaba Preso Junto Con Él Uno De Los Que Formó Parte De Esa Sagrada De Los 22 Guerreros Que Lo Acompañaron En Diferentes Batallas El Mocho Payara El Mocho Payara Dicen Que Contaba Cómo Murió Maizanta Su Grito Y Bueno Sus Últimos Momentos Pues Los Contó El Mocho Payara Esa Esa La Historia Muy Resumida En Este Programa De Pedro Pérez Delgado El Que Llamaban Maizanta Madre Santa Virgen Del Socorro Protégenos Vamos a oír A Chávez Rápidamente Y ya Regresamos La vida De Pedro Pérez Delgado Fue la vida De Un Soldado Que Tomó El Camino De La Revolución El Papá De Pedro Pérez Delgado Se Llamaba Y Era Coronel Pedro Pérez Pérez Y Era Un Indio Huariqueño Era Un Indio Huariqueño Era un Indio Huariqueño De Aquellos De Aquellos Guerreros De Aquellos Y Entonces Por eso Es que La Historia Toda Está Enlazada Toda Está Enlazada No Hay Nada Separado En la Historia Ningún Eslabón Perdido No El Padre De Pedro Pérez Pérez Delgado Coronel Pedro Pérez Pérez Indio Guerrillero Del Huarico Fue De Los Oficiales De Mi General Zamora Fue De Los Guerrilleros De Zamora Y Todos Sabemos Que El Papá De Zamora Fue De Los Capitanes De Mi General Bolívar Por Ahí Viene El Camino Por Ahí Viene La Historia Somos Los Mismos Pues Ellos Nuestros Abuelos Y Aquí Nosotros Sus Hijos Sus Nietos Su Sangre Su Espíritu Su Lucha Su Bandera Y Su Batalla Es La Misma Pedro Pérez Pérez Después De Tanto Guerrear Con Zamora Como Muchos Otros Soldados Que Se Alzaron Contra Paes Y La Oligarquía Caraqueña Y Valenciana Que Se Adueñó De Venezuela Después De De La Tradición A Bolívar Después De Tanto Guerrear Mataron A Zamora Entregaron La Revolución Los Líderes Firmaron Un Tratado Aquí En Coche Hicieron Un Acuerdo Con La Oligarquía Y Nada Cambió Pedro Pérez 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 Se Fue Decepcionado A Ospino En Portuguesa Allá Llegó Y allá Se Enamoró Y Se Casó Con Bárbara Delgado Blanca Era Ella Él Era Indio Ella Blanca Cabello Largo Amarillo Y Tuvieron Dos Hijos Petra Pérez Delgado Y Pedro Pérez Delgado Petra Era Mayor Que Pedro Dos Años Catire Los Dos Pelo Amarillo Hermosa La Muchacha Guapo El Muchacho Ellos Niños Todavía Muere Pedro Pérez Pérez Cuenta La Abuela Ana La Tía Abuela Que Le Contaba Su Tía Petra Porque Petra Pérez Murió Anciana En Villa De Cura Ahora Unos 15 Años O 20 Años Un Poco Más Le Contaba Que Su Papá Pedro Pérez Pérez En Semana Santa Tenía Por Costumbre Desembainar La Vieja Espada De Los Tiempos De Zamora La Clavaba En El Patio De La Casa Y Se Sentaba A Beber Miche Y Lloraba Y Bañaba La Espada Con Miche Y Se Le Oía Decir Viva Mi General Zamora Ya yo no soy yo Yo soy Un pueblo Yo me siento encarnado en ustedes Tú también eres Chávez muchacha venezolana Tú también eres Chávez muchacho venezolano Tú también eres Chávez trabajador Trabajadora Abuela Abuelo Tú también eres Chávez Bien compañeros compañeras Llegamos al final de su programa La Voz de Chávez Hoy Dedicado a Pedro Pérez Delgado Al que llamaban May Santa Y recordemos La biblioteca de Chávez Transversal En el programa de hoy El libro de José León Tapia Médico Barinés Que escribió una buena cantidad de novelas históricas Una de ellas Esta Que hemos presentado hoy Y que Los invitamos Las invitamos A que Continúen buscando Revisando Leyendo Analizando La historia De Pedro Pérez Delgado Nosotros continuamos nuestras investigaciones también Para seguir nutriendo Los documentos sobre May Santa Y el trabajo que les decía Del Instituto de Altos Estudios El pensamiento de Hugo Chávez Para Realizar Una nueva edición De Esta Maravillosa Obra De José León Tapia May Santa El último hombre A caballo Nació En 1875 En Ospino Y murió El 8 de noviembre De 1924 Dentro de poco Se van a cumplir 97 años Gloria eterna A Pedro Pérez Delgado Al que llamaban May Santa Bisabuelo De nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías Y precisamente Vamos a cerrar Este programa de hoy Oyendo En la voz Del comandante eterno El corrido de caballería Que le escribió Ese gran poeta venezolano Revolucionario También Andrés Eloy Blanco A Pedro Pérez Delgado May Santa Oímos a Chávez Y nos vamos Hasta el próximo lunes Viviremos Y venceremos Que viva May Santa Que viva Chávez Pónganle cuidado Pónganle cuidado A la letra Que la letra Lo dice todo Unos lo llaman May Santa Y otros El americano Americano lo mientan Porque es buen gozo El catire Entre mayo y alazano Salió de la chiricoa Con cuarenta de a caballo Rumbiendo hacia meloreño va Pedro Pérez Delgado En fila India Por la oscura sabana Meciendo el frío En chinchorros de canta Va la guerrilla revolucionaria Con el cogollo La manta Cobija con pelo eguama Cuarenta y cinco Y canana Nube de tabaco Y nube Relincho y susto De garza Madrugadita de leche Bajo la noche Ordeñada Llanero alzao Canto silencio Y canto El guerrillero va adelante Cantando Rumbo de asombros Los cuarenta caballos Y cabalga al frente Pedro Pérez Delgado Unos lo llaman Maizanta Y otros el americano No hay quien le pique adelante No hay quien le aguante La carga No hay guerrillero En los llanos Que le eche la colcha Al agua Capire con dientes de oro Y con espuelas de plata Bueno de cola Y de soga Bueno de tierra Y de agua Escapulario cocido Con una virgen pintada Pelo eguama con borlita Flequillo en las alpargatas Y al hombro Una manta azul Con la vuelta colorada Y ahora Y ahora les contaré Por qué lo llaman Maizanta Por qué lo llaman Maizanta Porque cuando pelea Pedro Pérez Delgado En el momento De probar la pelea Y antes de que salga De la funda El machete Arma los aires Con su grito de guerra Y así en la carga Va gritando el guerrillero Maizanta Virgen del socorro De Valencia Madre santa Dice la gente Pero Maizanta Dice Maizanta Y las maneras De los hombres Los hombres Deben respetarlas Ya Pedro Pérez Delgado No tiene madre Ni patria Ni un retrato De la madre Ni un retrato De la patria Los surcan Madres con sed Los cruza Una patria Apostada Pero tiene el corazón Como tapiz De sabana Y junta Madre con virgen Y junta Virgen Compatria Y cuando va A la pelea Pone a las tres En el Anca Pone a las tres En el Anca El socorro De Valencia La llaman Los que la llaman Valencia La del socorro Valencia De las naranjas Cuando el plomo Está cerrado Y es pareja La batalla Y unos dan Que a que te mato Y otros Que a que no me matas Hay un momento De pronto En que se arrugan Las almas Destilan leche De miedo Los pechos De la sabana De los turbios Horizontes Brotan Muertes Encilladas Vienen Cuarenta Jinetes Con muertes Desembainadas Como un rumor De joropo Viene llegando Regalda Y la Un jinete La comanda Y cuando llega El enemigo En los estribos Se alza Tiene la melena Rubia Entre valla Y a la sana Y un grito Que es un machete Con filo Punta Y tarama Y es Pedro Pérez Delgado Que va gritando Maizanta El grito Del guerrillero Se lo sabe La sabana No hay quien No lo haya escuchado En la noche O la mañana Corre 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 El río Hasta que Le suda El agua Y grita Corra En lagunas Que está cargando Maizanta Y la virgen Del socorro Viene con él En el anca Con espinas De limón Y palabras De naranjas Y a Pedro Y a Pedro Pérez Delgado No tiene madre Ni patria Ni un retrato De la madre Ni un retrato De la patria Lo cruzan Madres Con sed Lo surca Una patria Tostada Pero siente Al paraulato Metido Entre las batatas Y empina Y empina Su viejo grito En los estribos Del alma Y su grito Es un machete Con filo Punta y tarama Y es Pedro Pérez Delgado Que aún muriendo Sigue gritando Maizanta El grito El grito Del guerrillero Sobre la muerte Resbala Y salta Del calabozo Y navega Y desembarca Y se encabrita En los ricos Del cerro De Guacamaya Toda la sed De esta tierra Se va En una fuga Espantada La laguna De Valencia Se esconde Bajo su falda Corre 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 El río Hasta que Le suda El agua Y grita Corran lagunas Que está Muriendo Maizanta Y la virgen Del socorro Se va Con él En el anca Con espinas De limón Y palabras De naranja Pero hay Vuelto Por esta tierra A cantarle A nuestra patria Y hoy está aquí Con nosotros En la visión Vuelvancara Ya yo no soy yo Yo soy Un pueblo Yo me siento Encarnado En ustedes Tú también eres Chávez Muchacha Venezolana Tú también eres Chávez Muchacho Venezolano Tú también Eres Chávez Trabajador Trabajadora Abuela Abuelo Tú también Eres Chávez El instituto De altos estudios Del pensamiento Del comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Díaz Presentó La voz De Chávez Sobre el espejo Del viento Voy mirando La sabana ¡Gracias!